En esta ocasión traigo el unboxing de este Umidigi, el primer Umidigi del canal que viene siendo el Umidigi A9 Pro, está bastante bastante guapo, ya le he hecho enojeada y está bastante bastante guapo como lo pueden ver, viene siendo un gama baja, gama media, no sé en qué posición ponerla y ustedes dirán pero aún así me parece que tiene unas muy buenas configuraciones para el precio ya que el precio de este celular es de $3,400 pesos, $170 dólares ya con envío, yo lo compré por medio de Aliexpress aquí les dejaré el link abajo y ya con envío de HL y todo me tardó 15 días en llegar y les digo, $170 dólares ya con envío de HL y todo el pedo, la neta que está excelente muchísimo mejor que esta mierda de acá, neta que me ha decepcionado totalmente yo creo que es de los primeros que me decepciona totalmente pero bueno, ah bueno, aquí darles un repaso nada más un prestador MediaTek, el Helio P90, P90, P60 perdón Android 10, una memoria RAM de 6 GB, memoria ROM 128 acepta 2 nano SIM y una memoria SD 4,180 mAh de batería, pantalla Full HD+, 6,3 bueno ahí ya pueden ver todo lo que acepta y pues lo probaré con las bandas de aquí, con Telcel, a ver que tal jala pero bueno, iniciamos con esto que les digo, ya le eché un vistazo y está bastante bastante guapo más que nada me sorprendió un chingo aquí lo voy a dejar por un lado y aquí está, un poco de las especificaciones principales del celular pero watchen ahí, el color cabrón, el color, o sea por el precio yo esperaba algo mucho más bajo de calidad pero esto de aquí atrás supongo que debe de ser cristal está de no, 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 no y aparte lleva metal por sus contornos, güey lleva metal por sus contornos puerto tipo, tipo C y les digo, esta versión que tengo acá es de micro USB y además de 2 GB con 32 de RAM y me salieron 160 dólares, cabrón no, 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 no esto es una chulada aquí voy a pasar a prenderlo que de hecho me estaba aquí dando cuenta que por este lado lleva un botón no sé para qué sea ese, pero bueno y aquí lo pueden ver vaya, esto de aquí está algo fuera de lo normal se siente muy básico, pero pues está bien esto viene siendo como el manual de usuario bueno, por aquí lo vamos a dejar y por acá lleva el cargador que viene siendo de 10 vatios si no me equivoco aquí están y sí, de 10 vatios pues no podemos esperar más he decidido que haya sido de 18 pero yo creo que no podemos exigir más y aquí está el cable que viene siendo tipo C, está excelente de este lado así que pues aquí tengo el celular aquí pasaré a configurarlo y ahorita les traeré ya bien todo ya para desnudarlo al completo ahora, espere voy a quitar esto de aquí chulada y ahora vamos a quitarlo de atrás que por cierto pues una que su funda ya la lleva pues puesta y ya lleva una mica de pantalla ahí sí lo pueden ver por el lado de la cámara lleva una mica de pantalla de plástico pero aún así se agradece el pinche este cabrón no trae ni siquiera eso y ni siquiera funda cabrón así que aquí vamos a quitarle esto no mames wey no, 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 no por 3,400 pesos yo creo que es lo mejor que puedes conseguir sin duda aparte de que lleva uno de estos sensores que lleva por este lado se me da que este funciona como termómetro muy chingón para ahorita pues para todo este pedo para medir la temperatura está cabrón así que pues ahorita lo voy a probar probar nada más que ahí de primera vista está bastante gordo el muchacho pero está excelente cabrón este acabado de aquí atrás no, no, no mames está muy, muy chingón déjenla configuró y ahorita volvemos listo ya terminé aquí de configurarlo y vaya, vaya que me ha gustado un chingo pero más que nada en cuestión de diseño pues ahorita no me he dado tanto el tiempo de probarlo en cuestión de software y todo este pedo pero vean ahí ese color tan hermoso no, no, no es una chulada de color neta que me encantó en ese apartado además de que es cristal nada más lo único que no me gustó del todo es de que está muy salido ese módulo de cámaras y además de que esta funda no es como que le va a ofrecer una protección porque no lleva ni siquiera un borde miren ahí como queda queda algo salido entonces eso es una de las cosas que me da pendiente pero bueno pues no hay nada que no se arregle con una funda porque sin duda por este precio sin duda puedes comprar otra funda y no es como que te va a pesar o algo porque por 3.400 pesos y esta calidad de materiales cristal por su parte trasera y metal por sus contornos sin duda es una chulada cabrón además tipo C jack de 3.5 acepta memoria SD acepta doble nano SIM además de esto que les contaba que esto viene funcionando como termómetro el sensor de huellas el reconocimiento facial que funciona muy bien el reconocimiento facial como lo pueden ver si es un tanto tardadito pero o sea nada a comparación de este cabrón de acá no es nada neta se los juro además de que lleva el desbloqueo facial perdón y este de aquí o sea este por lo menos lleva este de acá ni siquiera lo lleva ahí como pueden ver en algunos momentos como que llega a haber unos fallos como que no te reconoce ahí pero aún así les digo por el precio no es como que le podamos exigir tanto ya lo he estado utilizando pues un tanto y lo he estado moviendo lo he ido configurando cosillas así y no he tenido que lag o que esto debido al procesador no porque si es un procesador media T pero aún así no he tenido ni un problema o sea que cuestión de lag o esto como este cabrón de acá lo vuelvo a repetir no además esta como les decía es la versión de 128.6 cabrón que pedo este es la versión de 128.6 me deja bueno solamente había cubierto eso cuando lo encendí así de fábrica 8.35 GB en uso de 128 me deja 120 GB disponibles ahí lo pueden ver libre 120 entonces está excelente cabrón además de esto pues de que lleva 6 GB de RAM probará podrá correr cualquier juego y cualquier pues las multitarea y todo este pedo quizás no podrá cualquier no podrá correr cualquier juego aún así haré su prueba de rendimiento lo probaré con el Fortnite con el PUBG con el Call of Duty con el Free Fire los juegos más principales de este tipo de modo de juego pero pues aún así si tiene alguna duda alguna recomendación cualquier cosa háganmelo saber en los comentarios con mucho gusto los leo ah y por cierto cuando lo pues lo activé sí lleva como tipo Android puro se podría decir en cierto modo no como ahí lo pueden ver el sistema está actualizado versión de Android 10 última comprobación actualización de seguridad de Android 5 de septiembre de 2020 ay cabrón puta madre una puta alarma esta hora güey que es una pinche alarma esta me hace está bien culero pero bueno espero les haya gustado el video les haya sido de gran utilidad ya saben cualquier duda háganmelo saber en los comentarios y pues estaré realizando la comparativa contra este pero de piso de calle se lo llevo o sea cuatro sensores versus uno yo sé cuatro sensores con esto no significa que sea mejor pero aún así o sea 170 dólares por esto no 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 es lo mejor de la gama me retiro muchas gracias y hasta luego